Desde pequeño, él fue muy listo. Fue un niño muy noble. Pues a lo mejor no fue un niño de 10, pero sí era un niño constante. Él era como todos los niños, con toda la alegría del mundo. Jugaba, bromista, se reía. Era un niño muy amoroso. Y así creció, siendo un niño muy responsable, un adolescente responsable. Y como un hombre, pues yo creo que también fue un hombre muy responsable. También él es cariñoso. Hasta el último momento que lo vi, él fue protector. Él fue un buen hijo. Fue un buen hermano. Y la muestra es que él es un hijo muy amado. Se lo llevan cuando él está en quinto semestre de ingeniería industrial. Le roban sus aspiraciones. Le quitan el derecho a tener una familia, hijos. Se lo roba la Policía Intermunicipal de Poza Rica. Y es el momento que lo sabemos de mi hijo. En el caso de Cristian Tellez, es el primer dictamen contra México por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y es el primer dictamen que toma el Comité de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por un caso de desaparición forzada. México, al litigar el caso, intentó nuevamente desaparecer a Cristian, al aceptar o al plantear la hipótesis de que México no reconocía la desaparición. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le señaló a México que en el contexto de las desapariciones en Veracruz era inconcebible pensar que la Secretaría de Relaciones Exteriores y su dirección de casos argumentara ante un órgano de Naciones Unidas que no confiaba en el testimonio de la víctima directa y que al mismo tiempo le daba más valor a la negativa de los policías que cometieron la desaparición. Ya recibimos una respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ya hubo una orden en contra del gobierno de México. Órdenes que no ha cumplido el gobierno y que tampoco nos deja buen sabor de boca, ¿no? Porque ¿dónde está la justicia? Yo creo que la verdadera justicia va a ser cuando me entreguen a mi hijo, cuando castiguen a los culpables, cuando me digan qué pasó, cuando cambiaran el sistema, el sistema de búsqueda, el sistema de atención a las personas, a las víctimas.